mito que dice, bueno, 10.000 horas de esfuerzo. No, hay un psicólogo que ha demostrado el esfuerzo per se no es suficiente. Hay algo que se llama la práctica o la disciplina planificada y es que yo tengo que hacer esfuerzo, pero con conciencia de cuáles son mis metas de mejoras, de feedback, de seguimiento. No es esforzarse por esforzarse, es un esfuerzo consciente de lo que quiero alcanzar. Claro, conociendo también cuáles son las debilidades y las fortalezas. Y también me tengo porque el que idealiza usualmente no ve las debilidades en el otro. Eso es a mí lo que me preocupa porque pues se le idealiza de tal manera que la otra persona puede hasta estar actuando mal. Ponemos el ejemplo de Messi, bueno, porque típico, Messi es un crack en el deporte, en el fútbol y sin duda un ser que uno debe, o sea, además admirar, pienso yo, yo lo admiro y así a otros en diferentes espacios de vida en diferentes áreas, pero clarísima de que es un ser humano perfectamente imperfecto y que así como tiene unas grandes fortalezas, también tiene sus debilidades. Pero la gente que tiende a caer en el fanatismo y la idealización, esas cosas las multiplica por cero, no las ve y les perdonan muchas cosas incluso que no están bien o también celebran y apoyan, por ejemplo, comportamientos que distorsionan, que restan en lugar de sumar a nuestras vidas y como sociedades. Y quizás manteniéndonos en el mundo del fútbol, quizás mejor persona de ejemplo de Messi es Maradona. Sin duda, en el fútbol, una gran figura, pero efectivamente luego al final de su vida no, digamos, fue un ejemplo de lo que debemos ser. Pero aún así había personas tan fanáticos, tan tan que prácticamente lo consideraron un dios, que no le perdonaban cosas que tú dices, mira, esto que está haciendo, tienes que reconocer que está mal. No estoy diciendo que no hizo bien en el fútbol. Oye, pero como ser humano y con el cuidado que hay que tener cuando eres una figura pública, porque eres un referente, eres un ejemplo, entonces en cierta forma lo que estás influyendo en los demás puede ser, debes tener más cautela de lo que tiene una persona que no tiene ese nivel de admiración por los demás. ¿Qué pasa con el que idealiza? Porque admirar, decíamos, pues algo lógico, se celebra, se apoya, se considera incluso para ver qué puede tomar uno de esa persona, ¿no? Que está bien y que lo está llevando a lograr metas, a crecer, a desarrollarse y a impactar. Pero, ¿qué pasa en el que idealiza? Que incluso termina muchas veces cediendo y se vuelve una presa fácil del idealizado que a veces ocurre, manipula, doblega e igual se permite. El que idealiza pierde su juicio, pierde su criterio de poder decidir de una forma consciente qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque con esa idealización de querer decir, oye, yo considero que todo lo que haga está mal, pues realmente ya estamos partiendo de una mala base, porque perdiste tu capacidad de juzgar, tu capacidad de tener un criterio propio, tu capacidad de discernir entre lo que puede ser bueno y malo. Porque en realidad, el idealizar realmente pierdes la capacidad de ver lo que es la realidad. ¿Cómo mantener el criterio, además, de realidad y entender que ese es un ser humano? Y que en algunos casos, además, puede estar hasta manipulando con el comportamiento en cualquiera de los ámbitos. Insisto, también desde la política tenemos terribles consecuencias en el planeta por ello. Entonces, ¿cómo que la persona que nos está escuchando, que ha caído en eso, que dice, wow, yo idealicé a mi esposo, vamos a suponer, yo idealicé a mi esposa, o idealicé a mi padre? Que son los primeros que uno humaniza. Si uno llega a humanizar a los padres, ¿qué ocurre en la adolescencia, en la adultez temprana? Imagínate, tú un tercero que ni conoces, ¿cómo lo vas a idealizar? Cuando estás humanizando, además, esos primeros amores de tu vida, en algún momento de tu existencia, que son tus padres. ¿Qué pasa con nosotros como seres humanos que llegas a idealizar a otros que a veces ni siquiera conoces? De hecho, muchos de los casos que se ven de violencia, de género, casi siempre es una persona que domina a la otra y la otra es capaz de recibir inclusive castigo físico sin darse cuenta que eso está mal. Y realmente es porque tienes miedo y pierdes, digamos, tu autoestima, decir, oye, yo no tengo por qué soportar esto. Y la idealización llega a momentos psicológicos tan graves que pasas a ser como un prisionero mental de esta persona. Pero entonces, en ese caso, también el pensamiento crítico, ¿cómo trabajarlo? Yo ponía un ejemplo ahí, al final, que a mí me ha servido mucho. Porque en los momentos en que uno decís, ¿sabes? Que me estás a mirar tanto que dices, bueno, pero ya va, esa persona es un ser humano. Y a mí me pasa, me funciona perfecto. Y siempre se lo sugiero a la gente, imagínatelo en el baño. Es lo más universal, más normal, más aterrizado, que te evidencia que ese es un ser humano como cualquier otro. Quítale la investidura, quítale todo lo demás. Y lo verás ahí, tal cual, con su fortaleza, sus debilidades, en una actividad muy normal, disculpen lo que se le imagina en este momento, así también me disculpé en el editorial, de lo que se pueda estar en este momento viniendo a la mente con ese comentario. Pero ahí es la mejor manera de bajarlo del trono. Y nadie se escapa de esa realidad. Porque el que se escape de esa realidad, pues, tiene un gran problema, porque tiene que ir al médico rápidamente. Pero los estoicos lo tenían con una frase que utilizaban mucho, que se llamaba, memento mori. Recuerda que morirás. Y la acuñón marcó a Aurelio mucho en sus memorias, cuando él decía, Augusto César y Alejandro Magno hicieron cosas mucho más grandes que yo. Y aún así murieron. Lo finito que eso. Que también es una de las cosas que el humano no puede escapar. No importa lo que hagas, nunca serás lo suficientemente grande para escapar a la muerte. Entonces, recuerda que morirás. También lo utilizaban en el contexto de vive tu día, disfruta porque vas a morir. Es un poco rudo también. Es muy rudo, pero es así. Profesor, lo necesitamos porque es que, bueno, la tendencia es a lo contrario. Y muchas veces idealizar porque, bueno, falta también trabajar ese pensamiento crítico, falta trabajar ese criterio de realidad, falta trabajar la autoconfianza, la valoración propia, ese amor propio tan necesario, autoestima que te protege, te protege justamente de caer en la idealización. Es así. Es así porque te das cuenta de que eso que estás idealizando puedes admirarlo como un ejemplo, como un referente. Exacto. Pero no al llegar al nivel de permitir que todo lo que se haga y todo lo que se diga está bien. No, tienes que pasarlo por un tamiz, tamiz de tu juicio y de criterio, que es importante que lo vayas construyendo. Y de las relaciones familiares y sobre todo de pareja, mucho creamos una expectativa que normalmente cuando llega la realidad es una gran desilusión que causa mucho dolor, por lo cual crear esas expectativas muy grandes del ser amado, de las amistades, a veces es malo, hay que recordar que son humanos y pueden equivocarse. Dosificar las expectativas. Uy, bastante que hemos pasado por ahí algunos que ya las dosificamos y otros no tanto, ¿no? También, a pesar de las experiencias vividas y los traumas, los golpes que nos hemos llevado, por ejemplo, en los últimos 20 años. Ya yo las dosifico, pero ¿cómo? ¿Qué sugiere usted para dosificarlas, para aterrizarlas, para mantenerlas aguantadas? No quiere decir que uno tenga esperanza, etcétera, que son motores de vida, pero para tenerlas dentro del marco de la realidad y lo posible. Hay que tratar de vivir en el momento y no esperar de que en el futuro esta persona va a hacer esto o lo otro. Sencillamente tienes que aceptar las cosas como son, porque tendemos un problema en nuestras mentes de exagerar nuestro futuro, para bien y para mal. Entonces nunca somos centrados en nuestra expectativa. Tenemos esa tendencia que es normal en nuestra mente porque está alojada en el lóbulo frontal, que es nuestra estructura cerebral más joven y por lo cual menos preparada. Entonces tendremos a exagerar y eso nos causa un daño, porque cuando llega el momento, o no es tan bueno como nos habíamos imaginado, o inclusive no es tan malo como nos habíamos imaginado. Gracias, profesor. Lo pueden ubicar por arroba Luis Maturen en sus redes, en sus cuentas, a través de las redes sociales. Es ingeniero con maestría en administración de empresas, mención, finanzas y mercadeo. Se ha especializado en influencia transformadora. Lo consiguen también por su empresa Datos Group, que siempre está asesorando. Él es gerente de la empresa y lo tenemos acá cada cierto tiempo en Somos. Es lo que pensamos hoy hablando de la admiración o la idealización, la delgada línea entre uno y otro. Gracias una vez más, profesor. Cuídese mucho. Feliz noche para usted. Y para ustedes, feliz tarde.